Bueno, la institución deberá tener una estrategia de internacionalización sí o sí definida, como entiendo que la tiene la Universidad Adolfo Ibáñez y que ahora están impiniendo un esfuerzo importante para tener un mayor impacto a nivel del perfil, la internacionalización del perfil de los estudiantes. Por tanto, hay suficiente experiencia institucional en materia de movilidad estudiantil. Existen los mecanismos y la infraestructura para recibir estudiantes internacionales. Por ejemplo, en nuestro caso, no tenemos estancias universitarias para recibir a los estudiantes, pero sí tenemos una red de familias, anfitrionas y hospederos con quienes trabajamos en conjunto para que ellos puedan estar en nuestro padrón. Necesitan cumplir una serie de reglas mínimas, elementales de calidad para continuar en nuestro padrón. Son familias que les hemos preparado en el tema de aprendizaje intercultural, son familias que desean aprender de estudiantes internacionales, etc. Y bueno, es así como nosotros, sin tener estancias universitarias para recibir estudiantes, pues nos consideramos una institución preparada para recibir estudiantes internacionales. Cuando las instituciones tienen una disposición para aprender en el proceso, porque cada programa, créanme, es diferente. Es una experiencia y una estrategia y un modo de operar distinto. Tanto como aprendamos mutuamente entre los cuerpos académicos. Cuando iniciar un programa de doble grado, sobre todo cuando sabemos que hay confianza mutua entre las instituciones y compartimos el mismo interés sobre esta nueva iniciativa de colaboración. Cuando nosotros hablamos de confianza mutua, decimos entre las instituciones, pero por supuesto, atrás de las instituciones o dentro de las instituciones, mejor dicho, hay personas, somos personas. Entonces, la confianza entre las personas que estamos trabajando para la estrategia es importantísima. Es muy importante, indispensable, formar un equipo de trabajo académico en cada institución. Al final, el éxito de la iniciativa es del personal académico, porque son ellos quienes van a desarrollarla, quienes van a darle seguimiento y operarla. La primera cosa que hacen es intercambiar los planes de estudios, identifican, analizan y determinan las materias que son compatibles o que son convenientes. Estas palabras son muy diferentes, compatibilidad y conveniencia son cosas distintas. ¿Por qué? Porque nos podemos unir, por ejemplo, para hacer un doble grado en gestión turística y los dos programas van a tener materias similares. Por tanto, buscaremos aquellas materias que son compatibles para entregar el grado a los estudiantes. Pero si son programas diferentes, por ejemplo, igual, gestión turística con mercadotecnia, podría ser. Entonces, no buscaremos las materias que son compatibles. Vamos a centrarnos en aquellas materias que forman el corazón de cada programa de estudios. Nos vamos a centrar en, y ahora nos va a importar no solo elegir las materias de mi estudiante que tiene que estudiar en la otra institución, sino me va a importar cuáles materias el estudiante internacional viene a estudiar a mi universidad, porque le voy a entregar un título. Es un asunto de ética. Le voy a entregar un título, por tanto, tiene que, tenemos que elegir para el convenio aquellas materias que forman parte del corazón de aquella formación por la cual va a recibir un título. Entonces, es importantísimo este proceso, orientar desde las oficinas de relaciones internacionales para este proceso. Ustedes, afortunadamente, en la Universidad Adolfo Ibáñez tienen a una persona con muchísima experiencia. Con el señor Carlos Ramírez, la Universidad de Colima hizo los primeros programas de doble grado, así que él tiene mucha experiencia en este tema, y por eso yo le agradezco que me haya invitado, porque creo que él tiene más experiencia que yo. Bueno, se deben acordar el número de créditos y asignaturas que los estudiantes tienen que cursar dentro del programa de doble grado, y estos todos son arreglos académicos. En esto no tiene que ver nada la Oficina de Relaciones Internacionales, pero tenemos que guiar el proceso de los académicos, orientarles, porque si ustedes pueden imaginar que en las Oficinas de Relaciones Internacionales de América Latina no en todas tienen la misma experiencia, pues podríamos imaginar que los profesores todavía piensan más diferente, ¿no? El tiempo de estancia en la institución extranjera es otro tema que tienen que discutir los académicos, determinar cuáles serán los requisitos de ingreso al programa. En nuestro caso, tenemos programas, por ejemplo, que exigen mínimo un 9 de 10, un 9 de 10 para estar en un programa de doble grado, lo que según este cuerpo académico ha determinado, porque eso les garantizaría que el estudiante va a tener éxito, ¿verdad? Pero igual tenemos otros programas de doble grado donde su cuerpo académico dice, no, a mí me interesa que tengan esta oportunidad los estudiantes que tienen una calificación que mi institución se considera aceptable, que es 8. De 8 hacia arriba pueden participar. Y así, ¿no? Cada experiencia, como les decía, es distinta, depende incluso del modo de pensar del personal académico. Se acuerdan los requisitos de titulación, lo que desde mi experiencia yo les digo, no compliquen la vida de los estudiantes. No les queremos retener o vean el programa de doble grado como un camino de saltar obstáculos. Pongan el requisito que tienen en cada institución y con eso se titulan. Punto. Ya es un esfuerzo importante el estar aprendiendo en dos contextos distintos. Bueno, esa es mi opinión, pero hay quienes opinan diferente y ponen una tesis extra. Entonces, bueno, ahí tienen que son estudiantes que no se titulan de inmediato porque tienen que pasar por todos estos procesos. Tienen que preguntarse, por ejemplo, ¿tendrá prácticas? ¿Dónde se van a realizar esas prácticas? ¿En el país de origen o en el extranjero? ¿Se hará tesis? ¿Quién las supervisa? Bueno, ya hablamos de esto, pero por ejemplo, las prácticas. Les cuento. Nosotros identificamos, por nuestra experiencia en la región Asia y el Pacífico, identificamos que queríamos que nuestros estudiantes de las áreas de turismo y mercadotecnia aprendieran de la cultura de servicio de aquella región. Desde mi punto de vista, la mejor cultura de servicio que tenemos en el mundo está en Asia. Si ustedes quieren que sus estudiantes ganen este tipo de experiencia, que tengan contacto con una cultura de servicio de altísimo nivel, volteen los ojos a Asia. Entonces, bueno, nuestros estudiantes que tenemos algunos convenios de doble grado en Asia, tenemos también la posibilidad de que ellos realicen sus prácticas profesionales en aquel país, en Asia. Y ellos, curiosamente, pues les interesa también nuestra cultura de servicio y también pueden venir a hacer prácticas en mi país. Entonces, todos estos temas, como les decía, lo decide el personal académico. ¿Cuál será el idioma de instrucción? En nuestros países latinoamericanos, pues está clarísimo, ¿no? A excepción de Brasil, pues que tendríamos que ver si se estudia en español o si se estudia cada quien en su lengua. En nuestro caso, tenemos programas, por ejemplo, con Alemania, en los que nuestros estudiantes van allá y estudian en inglés, pero los alemanes vienen a Colima y estudian en español. Pero también tenemos otros en donde los estudiantes estudian en inglés, que no es la lengua materna de ninguno de los dos. Por ejemplo, con los programas de doble grado que tenemos en China, los programas de doble grado que tenemos en en Tailandia, los estudiantes estudian en inglés. Entonces, para ninguno de esos estudiantes es su idioma materno. Pero tenemos otros en los que, con Francia, por ejemplo, en los que nuestros estudiantes sí o sí tienen que ir allá a aprender en el idioma francés. Y bueno, esto lo decide el personal académico, porque si deciden que los estudiantes ambos estudiarán en inglés, entonces nosotros tenemos que garantizar que los profesores que van a enseñar esos cursos van a dar su materia en inglés. Y tenemos que prepararles para eso. Muy bien, supongamos que todo esto ya fue discutido y fue puesto en un papel. Entonces, es hora de retomar el contacto del personal académico con la Oficina de Relaciones Internacionales. Se entrega el documento y es la Oficina de Relaciones Internacionales que se encarga de gestionar el convenio. Mismo que no es así exactamente como lo estoy platicando de una cosa primero y otra después, todo es un proceso en donde la comunicación de ida y vuelta es muy, muy importante. El contacto y acuerdos con la institución extranjera se inician desde el principio. Es decir, en este caso, Carlos Ramírez y yo, Genoveva Amador, tendríamos que saber desde el principio, incluso seríamos probablemente los motivadores de nuestras comunidades académicas para que hagamos un programa de doble grado, lo sabríamos desde el principio y estaríamos supervisando y orientando el proceso. Pero es esta oficina que verifica, adapta el formato de convenio buscando que cumplan con las normas aceptadas por cada institución. Y aquí la flexibilidad es una característica muy importante. tenemos que estar en diálogo y convenciendo a nuestros abogados, ¿verdad? Para que sean flexibles cuando a mí me dicen, mi colega, mi homólogo, mi homóloga, que no pueden dejar de escribir determinado rubro en una cláusula y entonces nos corresponde a nosotros convencer a los abogados para que seamos flexibles y acordar lo mejor para ambas instituciones. Se acuerdan también las cláusulas de exención de matrícula. En nuestro caso, hasta ahora no hemos firmado ningún convenio que no incluya exención de matrícula en la institución en el extranjero. Tenemos que acordar también que nos aseguremos que los estudiantes incluyen un seguro médico internacional con ciertas características que en las oficinas de relaciones internacionales, pues ya sabemos. Tenemos que asegurarnos también desde las oficinas de relaciones internacionales que los estudiantes de la institución extranjera van a tener una buena acogida, les vamos a ayudar a buscar alojamiento, les vamos a ayudar en los trámites del visado, se tienen que incluir en el convenio. Todos estos elementos y también el hecho de que será la institución la que entregará las calificaciones, porque no estamos firmando un convenio con el estudiante y la que entregará los títulos, lo estamos firmando con las instituciones. Y bueno, tenemos que acordar también los términos de reciprocidad para la entrega de títulos. ¿Qué significa esto? Que si la universidad, la universidad Adolfo Ibáñez cobra unos trámites por obtener el título, entonces la universidad de Colima cobrará por esos trámites. Si la universidad Adolfo Ibáñez exenta de esos trámites, pues entonces la universidad también lo hará, porque todo esto cuesta, hay que decirlo, y cuesta para las instituciones. Entonces, por eso los arreglos, pues son en términos de reciprocidad. Hay que gestionar también la autorización académica y legal del convenio. A mí me agrada ver que en esta ocasión me recibió la persona responsable de la academia en la Universidad Adolfo Ibáñez. Yo recibo la invitación de mi homólogo Carlos Ramírez, pero es la instancia académica de la institución que está, digamos, liderando esta iniciativa de charlas, lo cual es muy importante porque no se trata el tema de internacionalización de una oficina central en la universidad, sino de toda la vida universitaria. Y bueno, esta instancia académica debe autorizar y valorar el convenio. Se debe programar cómo será la firma. Y aquí, otra vez, con mi amigo Carlos Ramírez, yo aprendí y fuimos los primeros que hicimos una firma de convenios y entregamos títulos, hicimos varias cosas en forma virtual. Es decir, pusimos a nuestros rectores para que en una ceremonia virtual, estamos hablando mucho antes de la pandemia, ¿no? Cuando estas iniciativas eran todo un acontecimiento, que ahora ya no lo son, pero entonces, créanme, eran todo un acontecimiento y estábamos como que a la vanguardia porque los rectores en tiempo real estaban allí reunidos, haciendo cosas importantes para sus estudiantes. Y también es la Oficina de Relaciones Internacionales la encargada de dar el seguimiento administrativo al convenio. Recibe la autoridad académica de la institución, que en mi caso se llama Dirección General de Educación Superior, recibe de la Oficina de Relaciones Internacionales la propuesta. Es decir, ya fue revisada por los académicos, ya fue revisada por la Oficina de Relaciones Internacionales, la enviamos a la Oficina de Educación Superior, quien analiza desde sus propios lentes, ¿verdad? Checa que toda la parte académica haya sido tomada en cuenta y autoriza la viabilidad académica del convenio. Y en términos generales, entonces, ¿cuáles son todos los actores que intervienen en un proceso de gestión de un programa de doble grado? Las Oficinas de Relaciones Internacionales entre un país y otro, las facultades o departamentos, que son los dueños del programa, los dueños del proceso, pero también la instancia académica a nivel institucional, el departamento de administración escolar o titulación, que así se llama en mi institución, y el departamento jurídico de los abogados. Todas estas instancias tienen que estar enteradas, participando desde el principio en un proceso de gestión de un programa de doble grado. Y bueno, ¿cómo se desarrolla un programa de doble grado? El proceso de admisión es muy similar al trámite de una movilidad, solo que en la carta de solicitud se tiene que expresar que esta solicitud de movilidad se inscribe en un programa de doble grado. Se notifica a las instancias correspondientes que tenemos un chico o una chica en una instancia de movilidad académica, pero en el marco de un programa de doble grado. Por instancias correspondientes me refiero a administración escolar, la dirección general de educación superior, todas estas instancias deben saber que tenemos allí un estudiante que en algún momento va a recibir un título y le damos su registro. Estoy hablando ahora de un estudiante que puede ser de maestría o que puede ser de licenciatura, porque si es un estudiante de doctorado, tiene que inscribirse desde el primer año de su doctorado en las dos instituciones. Esto es muy importante. Hay una diferencia en la administración del programa con los programas de licenciatura. La otra parte fundamental es el seguimiento a los programas y a los estudiantes de doble grado. Las calificaciones se van a enviar a la institución socia cuando termine la movilidad y una copia, por supuesto, se conserva en su expediente, porque en algún momento va a llegar el trámite de titulación. ¿Cuándo? Cuando obtenga el título de la institución de origen. Esto es muy importante. No vamos a entregar un título si el estudiante o la estudiante no sea titulado de su institución de origen. ¿Por qué? Porque la institución socia, la institución en el extranjero, solo cursó una parte de sus estudios y la institución del extranjero está confiando totalmente en la calidad y en los procesos de evaluación de la institución de origen. También tenemos que verificar si concluyeron los acuerdos del convenio. No solo que tenga el título de la institución de origen, sino que si este convenio marca que además se tiene que hacer una tesis para el programa de doble grado, pues tenemos que verificar todo eso. El proceso de gestión de la titulación, como ya dije, se entrega a través de las instituciones, no entregamos directamente a los estudiantes. El acto se entrega al egresado y puede ser, como también he dicho antes, por medios, se entrega obviamente en físico, pero el estudiante una vez con su título en mano y se puede hacer una reunión por videoconferencia para hacer un protocolo para la entrega. El título se firma de recibido, es decir, el estudiante tiene que dejar una evidencia de que ha recibido ese título. Muy bien. ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido durante todo este proceso? Primero, por favor, no hagamos programas de doble grado por firmar. Hay que firmar solamente cuando tengamos claro que habrá candidatos. Nosotros tenemos dos experiencias, malas experiencias. ¿Por qué? Porque no nos hicimos esa pregunta antes y son situaciones muy diferentes. La primera, porque ni siquiera pensamos en si los estudiantes de maestría, en mi caso, de mi programa de estudios, iban a tener interés en aprender francés, porque en la maestría en telemática, en Telecom París, es en francés. Entonces, no hemos tenido alumnos hasta la fecha. Este programa de ciencias médicas, doctorado en ciencias médicas con Australia, e incluso ya finiquitó, no tuvimos ningún alumno y este se debió a otra serie de situaciones que también me interesa compartir con ustedes, porque se refiere, vean ustedes, a celos profesionales al interior de los profesores, porque el coordinador digamos directo de este programa no estuvo suficientemente involucrado desde el principio en la gestión de este convenio. Y entonces, pues, no recomendaba a sus estudiantes entrar en este programa. Es pareciera irrisible, pero debemos tomar atención porque entonces es importantísimo que todas las personas se sientan que son dueñas del programa. Tenemos que aclarar muy bien el concepto. ¿Qué estamos entendiendo? ¿Qué es lo que vamos a firmar? ¿Un programa de doble grado? ¿O un programa de grado conjunto? ¿O una cotutela internacional? ¿Y qué es lo que estamos entendiendo? Ambas instituciones por cada una de esas iniciativas. Es muy, muy importante. Si, por ejemplo, yo permitiera que mi universidad firme un grado conjunto por decir, ah, este, para tener una experiencia de grado conjunto, créanme, los egresados, estaría siendo muy mal porque los egresados jamás van a tener la firma de mi institución. Bueno, jamás es una palabra muy fuerte, pero mientras no haya una legislación que nos permita hacerlo, no lo podríamos hacer. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Por otro lado, cada programa de doble grado tiene su personalidad propia, tiene su lógica interna, cada proceso es un nuevo camino para aprender. Ya les decía yo, las cotutelas internacionales son completamente distintas al camino que recorremos en la licenciatura, pero además son distintas entre una y otra disciplina. Pongo aquí un programa de doble grado en música con una escuela de Estados Unidos. Nosotros en Colima tenemos un programa de música de muy alta calidad. Podría decir que con estándares globales de calidad. Entonces, el Instituto DIMM en los Estados Unidos tomó nuestro programa de estudios y lo hizo suyo. De tal manera que era el mismo programa de estudios y lo que estábamos compartiendo aquí eran los profesores y los estudiantes. Todo era compartido, pero ellos tomaron nuestro programa. Entonces, pero esto no sucede siempre. Lo que sucede normalmente es que los programas, se respetan los programas que tiene cada institución. Acordamos el número de materias en una institución y otra, etcétera, pero no exportamos los programas. Pero no significa que no debamos hacerlo. Es decir, todo se vale mientras los académicos, las académicas, revisemos puntualmente cuáles son los acuerdos y cumplirlos. El éxito de un programa de doble grado, no tengo ninguna duda, que es del personal académico. Las oficinas de relaciones internacionales, por supuesto que vamos a liderar la iniciativa, vamos a orientarles, vamos a dar consejo, etcétera, pero los dueños de la iniciativa es el personal académico. Por lo tanto, tenemos que identificar al menos un líder que se sienta dueño del programa. Y es necesario que las comisiones académicas hagan reuniones con la contraparte. Si no pueden verse físicamente, entonces por lo menos de manera virtual tienen que trabajar juntos, tienen que mirarse a los ojos, tienen que ganar confianza entre ellos, porque es muy importante siempre saber que tenemos en el otro lado del mundo una persona que nos va a responder. Eso es importantísimo. Desde la Oficina de Relaciones Internacionales, tenemos que vigilar el cumplimiento de los términos del convenio. A veces, el personal de las facultades, el personal académico, se compromete muchísimo con los procesos, pero se olvida a veces que tenemos un promedio de ingreso que hay que vigilar, que tenemos un convenio que tiene una vigencia y que termina y que hay que estar muy atentos para renovarlo, que estamos haciendo un cambio en el programa de estudios y se nos olvida que hemos firmado un convenio con el anterior plan de estudios, que hay unos criterios de titulación que a veces pueden ser diferentes. Todo esto, todo esto, y se lo digo ya de verdad por la experiencia, tenemos que vigilarlo desde la Oficina de Relaciones Internacionales, no porque sea solo nuestro papel. Es fundamentalmente, si ustedes lo ven, casi todos son de la academia, pero ellos están y ellas están muy involucradas en otras cosas. Por tanto, nosotros tenemos que estarles siempre recordando y ya tenemos experiencias de una persona que la contraparte nunca dijo en su proceso de movilidad, en su carta de solicitud de la movilidad, no dijo que esta estudiante vendría a mi universidad a un programa de doble grado, por lo tanto, se le inscribió como una movilidad normal, como una instancia de intercambio académico. Y cuando iba un poco avanzada, algo se menciona que del doble grado, a ver, a ver, este estudiante no está en doble grado, ¿cómo que no está? Así está. Y descubrimos que incluso ni siquiera tenía el promedio. Bueno, fue todo un lío que tuvimos que resolver, lo resolvimos, pero fue un proceso sumamente doloroso, sumamente doloroso, por un errorcito, ¿verdad? O por una falta de vigilancia. Muy bien. Creo que me estoy llevando muchísimo tiempo, entonces voy a irme más rapidito. ¿Cuáles son los beneficios? Yo creo que más o menos los tenemos en mente, ¿verdad? Es una oportunidad para innovar curricularmente, porque como les decía, la creatividad y los acuerdos que hagamos, de eso depende. No hay recetas de cocina, sí hay programas en donde basarnos, ¿verdad? Experiencias previas, pero créanme, cada experiencia será única. La asociación con instituciones que ofrecen titulaciones, que en ocasiones no son ofrecidas en mi país, por lo tanto son un plus para los estudiantes. O a veces son mismos programas, pero tienen alguna asignatura, una materia altamente innovadora, que va a ser un valor agregado al perfil de mi estudiante. Los profesores y los estudiantes pueden intercambiarse en estas iniciativas. El convenio mismo puede incluir que los profesores van a ir a impartir tal materia a la otra universidad, etc. Puede haber intercambio de profesores o no. Cada uno puede estar desde su universidad, pero también pueden ir a la otra universidad. También es una oportunidad para acceder al trabajo en red, cuando hay varias universidades involucradas y, por supuesto, de atraer talento a la universidad o al país, porque generalmente estos estudiantes, pues, tratamos de que sean nuestros mejores embajadores. Todo esto lo pueden encontrar ustedes ya como beneficios publicados. Además, agregaría que los estudiantes tendrán oportunidad de una formación binacional, bicultural y, en ocasiones, bilingüe. Porque cuando los involucramos en una lengua distinta a la natal, pues, es una gran oportunidad para que durante un año, al menos, y en ocasiones uno y medio o dos años, pues, consoliden su competencia lingüística en un idioma extranjero. Hay una creciente valoración positiva de las empresas. Esto nos han dicho nuestros egresados. Se fortalece, por tanto, la empleabilidad de los egresados al tener esta formación, al menos binacional, puede ser trinacional. Esta es también la oportunidad de desarrollar nuevos proyectos y nuevas alianzas entre las instituciones. Porque yo siempre digo, cuando hacemos un programa de doble grado, es de verdad, porque confiamos ya, hay una confianza mutua entre las instituciones. Pero también, como he dicho, las instituciones no son solas. Hay personas, habemos personas de carne y hueso en las instituciones que confiamos mutuamente entre nosotras. Y por eso hacemos los programas de doble grado. Sabemos que no nos vamos a fallar, que tenemos un compromiso que va más allá de las personas y que trabajamos por nuestras instituciones. Los estudiantes, por supuesto, se convierten en un medio, en unos aliados entre los países, entre las instituciones y entre las personas. ¿Cuáles serían los desafíos? Y esto ya está publicado, no lo digo yo, lo dice J. Knight. Les voy a recomendar ese artículo. Es un artículo muy completo, muy importante. Pues que tenemos que preguntarnos si estamos trabajando para dar una experiencia de calidad al perfil de nuestros estudiantes, para la internacionalización de su perfil, o simplemente estamos ofreciendo programas de doble grado, casi como remate de Pague 1 y ES2, o por aparecer en los rankings internacionales o incrementar el estatus y el ingreso financiero de la institución, no está mal que busquemos incrementar el estatus de nuestra institución, el prestigio de nuestra institución, por supuesto que no, de aparecer en los rankings internacionales no está mal. Al contrario, pero debemos hacerlo anteponiendo siempre la calidad de nuestros procesos. Que no se nos olvide que siempre la razón de ser de todas nuestras iniciativas, pues es el estudiante que estamos formando. A veces la burocracia institucional y la legislación en el país se tornan en obstáculos. Entonces, tenemos que tratar de que se entienda en la institución la importancia que están representando estas nuevas iniciativas para fortalecer el perfil de los estudiantes. El seguimiento al programa y a cada uno de los estudiantes es también un tremendo desafío. Desde que vigilar cuando se termina el convenio para renovarlo, o si el plan de estudios ha cambiado, pues tenemos que hacer un nuevo convenio, tenemos que hacer todo el trabajo académico, otra vez, de revisión de planes de estudios, etc., como si fuera la primera vez. Porque es un nuevo programa con que se cambia en una universidad, basta. Por lo tanto, también habrá distintas visiones académicas respecto a la compatibilidad de asignaturas y materias. Cuando yo les digo, vean si una materia que lleva aquí se llama X y allá se llama Y, porque son completamente diferentes, vean la parte que gana el estudiante en lugar de ver el déficit. Y pensemos siempre en lo positivo. Bueno, allí les dejo algunas referencias bibliográficas y yo les agradezco muchísimo esta oportunidad que me dan de estar con ustedes y me pongo a disposición para, si tienen preguntas, creo que el tiempo se nos acabó. Lo siento, lo siento, señor Carlos Ramírez. Muchas gracias, Genovea, por tu excelente presentación. La verdad que el tiempo siempre es escaso, pero creo que tú nos has podido dar una visión muy completa, desde lo más general hasta aspectos bien específicos, del desafío de un grado doble. Yo cuando te escuchaba me recordaba mucho de un rector que era filósofo del derecho, que fue en otra universidad donde me desempeñé, y que él siempre hablaba, hacía la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de, que es una pregunta que uno se puede hablar de qué hablamos cuando hablamos de internacionalizar la universidad, pero en este caso tú nos has orientado muy bien de qué hablamos cuando hablamos de un grado doble, cuáles son estas dimensiones académicas, jurídicas, administrativas, financieras. Yo quiero decirte que en realidad también cuando tú nos haces esta presentación y a nuestra audiencia, que la va a ver hoy y la vamos a seguir transmitiendo por otros canales, me hace pensar también el desafío diario del mundo universitario. Carlos, te silenciaste. Deje de escucharte, Carlos. De salir de la zona de confort, de imaginar formatos en un usuario distinto. La generación Z demanda hoy día el mundo educativo, otro lenguaje, otras formas de enseñar. También lo sabemos, también la dimensión económica, el costo que significa, y muchas veces los estudiantes y las familias deben enfrentar un desafío de una movilidad semestral clásica, y muchas veces están disponibles para hacer un mayor esfuerzo y pensar de cuatro meses tradicional a ocho meses, que podría ser un doble grado. Pero ahora se incorpora, Genoveva, como tú lo señalaste en algún minuto, otra dimensión que quizás especialmente en nuestros países no la habíamos valorado, por así decirlo, tanto, y uno podría perfectamente pensar en un modelo híbrido, de manera que efectivamente en un doble grado un alumno sí pudiera tener cuatro meses presencial en un país y otra parte virtual, online. Por lo tanto, yo creo que tú con esta presentación nos invitas, nos provoca a que efectivamente esta herramienta que tú ya la has ocupado, que has tenido la experiencia, nos pueda hacer pensar cómo salir de la zona de confort de un formato tradicional. Yo siempre lo digo, un formato 100% presencial, 100% oferta, en este caso en Chile. Hay socios, hay confianzas, hay experiencia, y por lo tanto la invitación es que podamos avanzar en ello. Y también termino diciendo el apoyo en equipo, el equipo desde la gestión, desde la academia, las oficinas internacionales y sus facultades. Yo no sé, Sebastián, si tú tienes ahí alguna pregunta de la audiencia que quisieran hacernos para ir cerrando este nuevo panel, porque veo que ya se han conectado nuestros próximos expositores, que los veo con mucho cariño ahí desde Colombia, Argentina y Ecuador. Seba, ¿alguna pregunta para nuestra invitada? Una cosita, hay personas preguntando, dicen que si paso la última diapositiva. Les comento esto, les voy a poner en el chat la referencia del libro que comentaba Carlos al principio, allí viene todo este tema de los programas de doble grado, pero además yo le voy a enviar a Carlos Ramírez mi presentación y él la puede compartir con quien quiera. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, más que preguntas, porque creo que quedó todo bastante claro, nuestro chat, nuestra pestaña de preguntas y respuestas está llena de felicitaciones y de saludos, así que me gustaría leer algunos. Por ejemplo, Nidia Jaime dice, buenos días para todos, un cordial saludo de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Está preguntando por la presentación justamente. También están preguntando, saludos también de Isis de la OZ, por una excelente participación, la información de gran utilidad. También Dora Vázquez, me parece muy honesta las apreciaciones de la doctora Genoveva al comentar los obstáculos y errores de cómo enfrentar y cómo dar soluciones. Mucho que aprender, nos dicen también. Gracias, doctora Amador, nos dice Hilda. También nos dice, buenos días, excelente presentación. Muy clara, muchas gracias. Así que en realidad son varias las felicitaciones, varios en realidad los saludos que nos mandan alrededor de Latinoamérica para Genoveva, así que muchísimas gracias en realidad. Gracias por la oportunidad y yo me despido, no sin antes de verdad volver a agradecer a la Universidad Adolfo Ibañez, a mi gran entrañable amigo Carlos Ramírez y ahora a todos ustedes, Sebastián, Agustín, un equipazo, mis respetos y mi admiración para ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Genoveva, muchas gracias por este espacio y finalmente también reforzar lo que está ocurriendo con esta pandemia. Esta pandemia nos abre un mundo de oportunidades y yo creo que una de ellas, la hemos conversado y de hecho nuestros próximos invitados son de Colombia, son de Argentina, son de Ecuador, es fortalecer algo que veníamos diciendo por mucho tiempo que es el espacio de cooperación en nuestros países y creo que esto también la pandemia nos ha empujado en buena hora a perseverar y profundizar ello y nuestros programas internacionales han crecido en una mirada de América Latina donde tenemos mucho que compartir y mucho que aprender. Así que Genoveva, ha sido realmente un placer escucharte con la claridad y la experiencia y que nos motiva y nos incentiva a poder avanzar en esta modalidad de internacionalización y finalmente en beneficio de las futuras generaciones. Creo que tenemos un deber ético de internacionalizar a nuestros estudiantes y ver las formas que permitan que ellos tengan una mirada global. Así que muchas gracias por compartir y desde ya saludo ahí vamos a presentar a nuestro nuevo panel que se está integrando a Marcela, Alex y Mateo desde Colombia, desde Argentina y desde Ecuador. Muchas gracias Genoveva, gracias Seba, gracias Agustín.